La venta digital que está entregando Indotel, yo estaba esperando que terminaran estos días feriados, fue un fin de semana largo, porque en este mes es que serán activadas. Entonces yo estoy planeando en el día de hoy conectarme de manera, comunicarme de manera directa, ¿verdad?, con Indotel para hacer algunas preguntas. ¿Comprende? Para hacer alguna pregunta, sí, yo le podría decir cómo los lugares, cuándo estarán entregando nuevamente, dónde estarán entregando y todo eso. Así que no se me desesperen. Miren, me preguntan que cómo conseguir una vivienda de esas del gobierno. A los que les estén interesados de llenar la solicitud de ese programa que se llama Familia Feliz, Plan de Vivienda de Familia Feliz, me pueden escribir por cualquiera de mis redes, y yo por ahí les doy todas las informaciones que necesiten, porque son muchas. Estamos hablando de, son como siete señores, son como siete formularios que hay que llenar para solicitar una vivienda de esas. Y no creo que, tiene que ser una persona muy tecnológica para poder llenar ese formulario. Bueno, dice alguien, dice alguien que si el bono navideño, digo, disculpen, bono navideño no, que si el bono de emergencia, es que estamos en Navidad ya, y ahorita viene el bono navideño, que si el bono de emergencia no es para todos, que no pongan nada, dice alguien. Señores, escuchen el nombre, bono de emergencia, no se lo puede poner a todos. Si un bono de emergencia se supone que son para la persona afectada, la persona afectada por las lluvias torrenciales que han estado cayendo, señores, vamos a ser un poquito conscientes con respecto a eso. Entonces, señores, comencemos con la situación del clima, primero. Gracias a Dios, hemos visto que han disminuido las lluvias, ¿verdad? Ahora, ahora, vemos que el sol comenzó a salir más temprano, aparentemente. Ya, aunque si durante el día y en la tarde vuelva a llover, ya va a disminuir la lluvia. Pero, estas lluvias dejaron muchísimo daño en todo el territorio nacional, ¿me entiendes? Pero no quiere decir que cuando se pare en estos momentos, deje de llover, porque todavía la temporada ciclónica no termina, ¿me entiendes? Bueno, anoche yo le dije, le informé de algunos daños que ha provocado toda esta lluvia en el territorio nacional. El gobierno dice que está preparado, que está preparado para los efectos y los daños que causan esta lluvia. El gobierno, ¿verdad? Y yo me pregunto ahora, ¿y las familias están preparadas? ¿Las familias están preparadas? Bueno, yo creo que no. Pero, esperamos que... que pronto que vengan las ayudas para esas familias que fueron afectadas. Anoche, yo mencioné que el gobierno podría, señores, podría activar el bono de emergencia y por los daños que causaron esta lluvia. Y de manera inmediata, muchísima gente comenzó a escribirme que cómo se inscribía en el bono de emergencia, que... porque su casa se inundó, que se le desbarumbó un baño, muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, a mí me gustaría que en los comentarios, porque lo vamos a leer, en los comentarios, si usted... tuvo algún inconveniente, porque a estos temas los vamos a dar seguimiento, sería bueno que usted lo comente. Entiende que lo comente. Entonces, señores, miren, por otro lado, siguiendo con el tema del bono de emergencia, lo primero, que esto no es una página donde usted se inscribe, no es que usted se va a registrar, ni ya de dónde verificarse, no es así. No es así. Lo del bono de emergencia, lo primero es que tienen que saber, como ya le dije, se lo ponen a las personas que son afectadas por los fenómenos naturales. En otras ocasiones, lo que se hace es que un personal de Súperate y de los organismos castrense, ¿verdad? Se dirigen a los sectores donde las personas han sido afectadas, donde más han sido afectadas. Y hacen un levantamiento. ¿Me entiendes? Para entonces, con ese levantamiento, se le hace una evaluación para ver si, de qué forma se le ayuda. Siempre, cuando activan el bono de emergencia, le ponen, bueno, no siempre, que va a depender qué tipo de emergencia. Ahora, cuando se trata de fenómenos naturales, le ponen un bono de 5,000 pesos y este bono dura entre uno, dos y tres meses, a veces hasta cuatro meses cobrando el bono de 5,000 pesos esa persona o esa familia cuando es afectada. En otros casos que lo han activado han sido hasta 20,000 y hasta 50,000 pesos. ¿Me entiendes? Cuando pasó la explosión en San Cristóbal se le dio un bono de esa magnitud pero cuando son de fenómenos naturales son bonos de 5,000 pesos que le entregan a la familia afectada. Entonces, en este caso si lo activan como tiene que ver con inundaciones ya van en diversas ocasiones que lo activan por inundaciones y por daños en los hogares es el bono de 5,000 pesos que activan. ¿Me entiendes? Y como le dije anteriormente es un levantamiento que hace Superate. un grupo un personal técnico va a la comunidad y hace levantamiento. Ahora bien ¿cómo se paga esto? después que se le hace el levantamiento y se escoge la persona este bono de emergencia se paga de distintas maneras. lo pagan por cheque también lo pagan a través del banco y y a través de remesas reservas. Incluso la primera vez la primera vez que activaron el bono de emergencia fue a través de la tarjeta Superate o sea lo que era beneficiario de la tarjeta Superate se lo ponían en la tarjeta Superate. Entonces aprovechemos ¿verdad? Vamos vamos a leer las preguntas que me hagan se las vamos a responder. Aprovechenme señores en esta mañana. Cuando ustedes quieran hacerme una pregunta específica ya sea para verificarlo a ver si les salió la pensión lo que les interesa envejez a través de CONAPE ¿me entiendes? el suicidio y hay una otra cosa tienen que escribirme personal porque es que por aquí o sea en YouTube son muchos los comentarios muchos comentarios al mismo tiempo ¿me entiendes? y muchas veces me dicen verifícame pero usted no sabe ni siquiera el nombre suyo no sé ustedes posiblemente no sepan ni siquiera qué usuario tiene su cuenta que usted está usando entonces yo no soy adivino tienen que escribirme en personal no sepan no sepan Gracias.